BigBot Bloom estaría muy bien de ver, a ver qué tal se adapta al juego de Bayonetta. Vamos, ahí lo tenemos, Bungolayal sale con la Samus normal. Oye, soy yo, últimamente si es que está jugando muchísimo más con la Samus normal. Será que está jugando en plan prácticamente todos los sets que juega con la Samus normal está en plan alguno en excepción en España, porque es que ese salto que se vuelve bolita le ayuda tantísimo que hasta incluso compensa el rol que tiene. Uf, bueno, de momento lo que está haciendo, bueno, yo hago de si es que es muy determinante. Siempre es que empieza jugando, no mal, pero siempre empieza como recibiendo. Luego ya, y cuando pilla un poco de calor, cuando ya calienta un poco, es cuando empieza a remontar. Pero bueno, ahora por suerte ya está jugando ya perfectamente a su tipo de juego. Habrá que ver Kendrick qué tal, ya recordemos que está listo como Jowling. Ahora Kendrick no ha venido su pasemi en este torneo, que si no hubiera sido ya el tercer Jowling llegando aquí a lo más alto seguramente. Pero de momento, lo que está haciendo Siski es aguantar muy bien, aparte del peso de Samus, que le vendrá muy bien para morir bastante tarde en comparación con Jowling. Sí, además como Bill comentas antes, que yo creo que Siski, en plan, incluso le ayuda a mucho a Samus, es que es un personaje que se beneficia muchísimo de rit y condicionamiento. Así que aunque puede que inicie un poquito más lento, como tú bien dices, es que una vez consigue en plan leer y colar esas bolas, etcétera, saca muchísimo. Pero ese a Bill perfectamente tirado para cubrirle la recovery, que incluso le logra salvar la bomba. Y Kendrick Golemar vuelve perfectamente a stage, pero volvemos al minijuego. Ahí está, de momento que no consigue salir de ningún momento. Aquí el cortavaguet que se la acaba llevando. Así que de momento lo tenemos bastante bien para Siski. Y esto va a intentar sacar Kendrick esta segunda a esto, que le va a costar un poquito, como ya hemos visto en la primera. Pero bueno, la conversión muy bonita, o parte del inglés que acaba dejando el español. En una situación un poquito mala, pero ahora por un pequeño error, por fuerte Siski no ha podido recuperar de todo el neutral. Y ahí ya sigue jugando un poquito al juego de Jowling, ¿no? Juego de arte, ya que tiene muchas más opciones más rápidas, a menos que Samus. La frente también es muy buena, pero el peso en este matchup es muy determinante. Es determinante y también la capacidad de poder sacar objetos, porque esas bombas se separan cualquier carga del charge shot que sea posible. Hemos visto antes justo a Kendrick Golemar usándola para salir de stage, etc. Pero ahora mismo, mucha ventaja para Siski. Vuelta a situación de borde, y es que estas son las situaciones que dan muchísimo miedo si estás ahí Wolfen, puede irse su stock entera, puedes llevarte 120, y requiere mucha fortaleza mental para salir. Snipe de sacar la bomba directo Siski, directo a King 2. Vaya mexicano, bueno, pues nada, lo está acabando de hacer. He hecho vaya mexicano por leer el chat. Vaya sniper que le acaba de meter Siski. Vamos a ver, de momento empieza bastante bien, como siempre comento, al principio de la partida, o la primera partida, Siski le cuesta arrancar muchas veces cuando llegamos a rodas altas, pero en este se ha adaptado súper bien, ha jugado perfecto, y se acaba llevando la primera partida. Estoy viendo Andrés que está revisando el bot completamente, y está estudiando todo lo que le ha podido pasar con Big Boss, que lo tengo clarísimo. Es que yo me apuesto muchas cosas de que debe ser algo del upper, seguramente sea algo del upper, porque de esta cabeza me miento que cabrea muchísimo de Rob, pero vamos, otra, esa PC, entonces estoy pensando que digo, creo que es como la primera vez en muchos sets que vemos Battlefield, de hecho. Vamos a ver, de momento PC2, un escenario que hay a Blink, la verdad que le va bastante bien en Trammus, yo creo que escenarios malos, malos, y no es que tenga ninguno tampoco, sí que es verdad que en escenarios pequeños le cuesta un poquito más, porque no puede cargar bola tan rápido como con New Link, porque te puede estar molestado todo el rato, así que ya lo estamos viendo de momento, le está lanzando absolutamente todo el arsenal que tiene el inglés por delante, está siendo un poquito Vietnam, porque le están cayendo por todos lados, y oye, de momento está funcionando bastante bien, porque Siski está cobrando bastante, pero es eso, una bola a algo, que siempre se puede cambiar a mil cosas, a mí que me sorprende cada vez más lo que puede llegar a cambiar la bola, a F-Smashes, a todo, pero igualmente sigue teniendo la delantera el inglés, Sankara está en la posición bastante mala, le ha intentado atracar Siski, pero no le ha salido, ha salido muy bien con ese avi lo antes posible. Está justo empezando a buscar, en plan la máxima win condition que tiene ahora mismo con New Golemare, es que Siski no cargue la bola, porque es que da igual que hagas roll, da igual que tire un proyectil, ahí pierde contra todo, y justo hemos visto como ese primer partido estaba siendo muy beneficioso, Siski no podía estar tacheando, no podía estar cargándola, así hemos sido mucho daño, pero es que, como tú ya has dicho, una sola bola, y de repente la situación está muy de cara a nuestro jugador español, pero ojito, porque está en esquina, pero sale perfectamente, y escapa con un avi que una di hay, uh, Samus, parece en verdad, mata más de lo que parece, y sería muy desprevenido ese avi. Ah, sí, mata muchísimo ese efecto, pero cuidadito que le acaba de hacer una muy buena, pero el peso de Samus un día más, salvando a Siski, que no le ha matado, a 160 ya por delante, pero por suerte con el Diersic, que ha sido la situación muy buena, así que bueno, no está muy por detrás tampoco, así que el inglés va a tener alguna opción, de poder rascarle mucho daño, como está haciendo de momento al español, que tiene que salir corriendo un poquito, la bolita, de, que la acaba de meter, en este momento, Siski ha sido muy buena, para quitarse un poquito de la presión, pero igualmente, veo el inglés, muy enchufado en estos momentos, que poquito a poco, aunque vaya por detrás de tantos porcientos, poquito a poco va haciendo de las suyas, para llevarle de al lado del escenario, como está haciendo realmente ahora mismo Siski. Está empezando a conseguir un poquito más, el entendimiento y la delantera neutral, pero oye, ese avi que todavía, ya un link muy niño, muy pequeño, todavía no logra conectar, por ser lo bajito que es, uh, están los luchos, están encontrando esas conversiones, como vimos, flinch y api perfectamente, una escalerita, hasta los cielos, y piensa que están poniendo la ventaja, y aquí es donde puede rascar mucho, con esas flechas. Pues ahí lo tenemos bastante, bastante bien, yo le he dicho, está teniendo un gameplay, muy distinto, al de la partida anterior, Kendrick, y de momento, le está funcionando perfectamente, ya que no consigue Siski, matar esa bola, que no va a ser, lo suficiente, ahora se viene el medio juego, otra vez, como nos gusta, como nos gusta llamarle, que se va otra vez para afuera, a ver si es como puede aguantar, la bola mal gastada, ahora sabemos que claro, un grab le vendría bien, pero va allí por suerte, a 200% de un link, muerto, así que a Siski, pues la partida se le iguala de nuevo, aunque ahora otra vez, tiene la ventaja, el inglés, que no le deja en paz en ningún momento, ya te he dicho, la primera partida, ha estado muy bien, por parte de Siski, pero esta segunda, el inglés, le está haciendo la vida imposible. Está teniendo una ventaja inmaculada, no está dejando a Siski respirar en ningún momento, cazándole sus ataques en todo momento, es que ya no, pero está ni pudiendo aprovecharla, esa bola que tanto suele usar, y es que, aquí, es que luego empieza ya un link, como a siempre se puede mucho más ligeros, los rangos de Confirm, se amplían muchísimo. ¿Qué es esto? O sea, estoy la verdad, ahora mismo, flipando, como está jugando, el inglés, porque mira la que le acaba de hacer, y la ha dejado solamente a cero, eh, Siski, se le complican las cosas, en este, para entrar al, al topo 8, porque el inglés está jugando muy bien, ahora toca, escenario para Siski, adaptación por parte del español, a ver qué tal le puede, a ver qué tal le puede ir. Menuda ventaja tiene el inglés, el jugador de Young Link, porque, de estar haciendo tanto presión, has dicho, pues voy a hacer que voy a presionar yo ahora, y Siski no se ha podido salir de su presión, en ni un solo momento, Wolfram. Correcto, ya lo tenemos por, por otro lado, dentro de un poquito, creo que le va a tocar también, jugar a H de Trainer, no sé si nos darán la partida o no, al final, en principio no, pero, veremos la magia de Pilot, a ver si es, a ver si es capaz de, de poder traernosla para aquí, pero de momento, vamos a centraros en la partida que nos viene ahora, vamos a ver, el Siski, donde ahora ya, un escenario un poquito, un poquito más grande, a ver qué tal, qué tal le va, pero el game plan, el plan que tiene ahora mismo, Kendrick, lo veo que está siendo muy bueno, y nos cambiamos a la Dark Samus, al main real. La Dark Samus, es un escenario más pequeño, un poco, bastante remanescente del pasado, de esos sets que jugaba el propio Siski, y el MVL atrás en el tiempo. Sí, voy dos recuerdos, ¿eh? Sí, ese es un Alan tan clásico, creo que muchos se acuerdan de él, pero bueno, ahora no estamos en el pasado, estamos en el presente, y aunque un Kendrick, que ha empezado la partida muy bien, con todas las conversiones, es que aquí, Smashing, aunque tiene menos espacio, para cargar la bola, es que tiene mucho más fácil, mandarle al borde, que tantísimo le gusta, Siski, con ese corta baguette, por favor. Vamos a ir, lo tenemos, por suerte, acaba de pillar la delantera, pero ese API, va a dejarle, con la partida, completamente igualada, al inglés, respondiéndole muy bien, los leds, que está haciendo, que está haciendo ahora mismo, con este, con este Jowling, está tomando medidas arriesgadas, pero como las está aclamando, bastante bien, están siendo muy buenos, ahora, el momento de neutral, ha decidido, que no quiere entrar, y puedo entenderlo, con el, con los proyectiles tan rápidos, que tiene, el que le va a tocar, entrar es a Siski, ya que con el boomerang, se está parando, todas las bolas, que le tira. Basta la bola, y sabe que el momento, que entre y entre un poquito mal, va a ser todo la bola, todo lo que necesita Siski, para sacar la ventaja, como podemos estar viendo ahí, por eso que Enrico Lemar, estaba intentando jugar, un poquito más a fecha, un poquito más a paciencia, pero es que en el momento, que le acercas un solo poquito, ese Up B, se le saca de tantísimas, situaciones de presión, y ves tan difícil de castigar, pero ahora mismo está, me mantiense muy, muy constante Enrico Lemar. Eso es algo muy típico de Siski, a veces del Jap 1 a Dire, porque se lo come muchísima gente, y claro, después del Dire, te da opciones muy buenas, como el Apes Mas, que lo suelo utilizar bastante Siski, después de esa opción, el Dire también, el Wire, o sea que está bastante bien, a ver el Regrap ahora, a ver qué lo consigue hacer, lo tiene bastante bien, pero no ha podido aprovecharle todo, pero con esa bola ya, lo vuelve a enviar para afuera de nuevo, así que arriesgar Siski, no, de momento, ¿para qué? Teniendo el minijuego, y ahí está, la bola que la acaba dejando, con la segunda stock fuera, de momento, el escenario ha sido muy bueno, para Siski, y le ha podido jugar muy bien al inglés. Poder llevarle a esa esquina, ese borde tan rápidamente, es lo que le está, todo esta ventaja, nuestro jugador español, y ojito, que empieza a escargar el Apes, no, todavía no, y está buscando intentar el landeo, pero ha perdido toda la carga de la bola, ahora mismo. Está de momento, cargando un poquito más de bola, parece que el inglés, le está dejando como más espacio, y creo que no es lo más óptimo, porque otra vez el minijuego, a ver cómo sales de aquí, todo ganando el Apes Mas, que cada vez le doy más la razón a Siski, que se queja muchas veces, de que todo le gana al Fire, y ahí le hemos visto, que el Nair de Jovenstra acababa llevando. Ahí estamos otra vez, en el momento de mi de juego, a corta Baguette de nuevo, matando 2 a 1 para Siski, lo hemos visto en esa partida, muchísimo más o menos que la anterior. Todo ganando al Fire de Samus, pero ese agarre de Samus, teniendo tanto rango, y teniendo el throw inmediato, que hace inmunidad, muchísimas cosas, ahí le da justo la ventaja, y si te duermes en el borde, contra el Down B, Down B, a corta Baguette directo, que le lleva a Siski, a un Game 4, efectivamente, un Game 4. ¿Cómo le ha beneficiado, este Counter-Pick, Wolfen? No, no, le ha ido perfecto. No he podido ver, qué escenario han elegido, pero bueno, ahora lo veremos en breve. Ahí le tenemos, ¡Kalos! Uno de los mejores escenarios de Samus, pero bueno, habrá que ver Jowling, qué tal le va aquí, pero el escenario este, a menos de lo normal, Siski le suele gustar bastante, y la Dan Samus, pues funcionando como siempre, cuando sale, hace lo suyo. Es que el Counter-Pick ahora cada vez parece más real, en plan, si pierdo con Samus, cambia a Dark Samus y gano, pero creo que Kandir Bolimar ha buscado, sobre todo, una Stage más plana, para poder lograr presionarle, pero ojito que este muro, también puede ser, muy beneficioso para Samus, no solo para Recovery, sino como se puede lanzar offstage, con esos anails, con esos fires constantemente, y esa plataforma, le permite hacer un Circle Camp, muy muy bueno, si logra conseguir los primeros compases. Sí, de momento, como me comentan, los primeros compases, están siendo muy buenos, por parte de Siski, ha crecido la vida, un poquito imposible, ese daño ha sido un poco risky, por parte de Siski, a ver cómo va por aquí, de momento que sigue haciendo, haciendo las suyas, un poquito más de minijuego, muy buena, también para librarse de esa presión, en el borde, y ahora esquivando muy bien, quizá ha elegido este escenario, para eso, para poder librarse un poco de, del Neutral V, del Siski, el Charge Shot, pero igualmente Siski, si se da cuenta, se lo puede castigar muy bien, ahora mismo volvemos a, coger el escenario, que aún no está muerto en inglés, de la primera stock, así que con un poquito de raid, bueno, se ha lanzado, no ha tenido miedo ninguno, incluso cargando con la bola, set de sangre absoluta, Siski, con toda la ventaja de porcentaje, sabe que puede intentar más cosas, aquí, la pick de Carlos, saliendo beneficiosa, para el jugador inglés, debido a lo alto, que es la Brazón, y ojito, que aunque estén los porcentajes, bastante desigualados, esto no necesita un down, pero no, ahí, esa de ice, ya no es tan buena, como la anterior, si no le va a matar ese api, y Siski empieza con ventaja, 85, y esto es Carlos Wolfen, aquí Siski podría extender su ventaja, si no le va a dar ninguna, con Firo, incluso hasta los rangos de 160, 170, podría decir, si, tranquilamente, es que aquí, Samus sobrevive mucho, al ser, lo he dicho, el más grande de todos, por arriba es, muy difícil de matar, y así es que subirlo, aparte con Jowling, que matar por arriba con el wire, a veces depende como le cuesta, le cuesta bastante, aparte con un personaje tan pesado, como es Samus, que no es high tier, o sea, no pesa, una exageración, pero es de los más pesados, en ese aspecto, así, bueno, Siski parece que se está arriesgando bastante, porque ha visto que tiene esta ventaja, que sabe que, le va a costar mucho que le maten, así que no tiene, no tiene ningún problema, ¿dónde está yendo este hombre? Bueno, igualmente con la pared, le puede ir muy bien, el regla, no sé a qué jugar, era buena, era muy buena, pero al final el portavoz de la segunda, esto, parece que está bastante, bastante determinado, así que cambien mucho las cosas. Cuidando el borde, Siski techeando, y justo como estamos mencionando antes, 176, y la Samus sigue vivita y coleando, va a necesitar un golpe muy, muy limpio con el ultimar, porque ahora mismo las, las confines no están colando, y aquí tenemos a la clásica situación de Edgar, de Siski, que se lanza por un aire, pero todavía no mata, estamos llegando a los 200% golpe, y esta partida creo que está prácticamente decidida. por fuerte un poquito de aire fresco para, para Kendrick quitándole esa stop, pero tan, tan, tan tardía, que es lo que más le ha costado, por eso, el escenario este, cuando lo he visto, digo, no sé si ha sido la mejor opción, porque yo conozco como juego aquí, Siski, y sé que se le dan muy bien las plataformas, le vienen muy bien para extender combo, muchas veces, y Jolink seguramente también, pero, es lo que decíamos, al final, Siski de momento le está saliendo muy bien, no tiene ninguna prisa, o cargar bola, esa que se la acaba comiendo, como si fuera aquí una partida de quick play, de que a veces es difícil reaccionar a eso, pero ahora mismo, el inglés, o hace algo, o sea, para la jura. Empezamos a remar poquito a poco lentamente, estamos jugando un poquito más defensivo, ya he visto que tirándome por completo, no estoy logrando yo mis objetivos, y, ojo, que está empezando a ver las opciones más de Siski, más la ventaja, y, de repente, se vuelvan a acercar los granos de las cofils, y si por suerte lo logra conseguir alguna, como lo ha hecho los set anteriores, podríamos ver un cambio. Sí, de momento, lleva rato sin tocarle, Siski, oye, está, no, va a volver tranquilamente, pero se está arriesgando, muchísimo el inglés, con ese fade, ya se acaba la partida.